en la pública ribera la pública ribera la pública ribera este niño 55 más pronto el nombre de la pública ribera a esta patria de padres de la escuela a los otros y hoy aquí está en la pública ribera ante patria reyes en 70 libras ahí está la pública ribera ya está patria reyes porque a todo en negro con blanco y este muchacho está más de blanco en negro el de la careta azul es patria reyes así que en un venda vendaval de agua managua andro con esa derecha muy bien el caso de de la pulga ribera patrick reyes para esta niña para que bravos son grandes peleadores manda con la izquierda y patrick reyes y a la izquierda y jugándolo con la derecha y la patria reyes en la pulga ribera en el sábado este primer lado así que la pulga ribera ante patrick reyes está la pulga 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 en la escuela de ruiz león ruiz león ruiz león ruiz león amigos vamos taca 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 le dice profesor y león ahí a la pulga ribera ante patrick se agacha se mueve muy bien el caso de la pulga ribera patrick trabaja con golpe recto caía la manía de la pulga trabajando con esa derecha y ante la pulga así que te invitaba por aquí está natales suárez oye buena mano de parte de la pulga ribera y ahí conté hoy en la pública fue tan rápida esa mano voy a pulga así queda la pulga y ante patrick reyes que le hicieron conteo ahí a patrick favoreciendo ahí a la pulga ahora está tratando muy bien esa mano y de patrick ahí a la pulga ribera ahí a la derecha patrick reyes se va a acabar este segundo asalto están pagando los niños para qué realizado este segundo round último rado a acabar amigo de la pulga river y patrick reyes así que la pulga river river al team luis león amigos antes patrick reyes del profesor alonso y el cual alonso voces de tipitapa buscándolo ahí patrick reyes a la pulga ribera no sólo con la derecha y a la pulga esta es la pulga ribera que un niño bien valiente un niño bien fuerte esforzado un gran guío con sus padres ahí están y león dándole siempre muy buenos valores a los niños trabajando con la izquierda pero está patrick reyes trabajando ahora y ante la pulga ribera a la mano le dicen no 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 de la cabeza le dice por este don luis mena está de árbitro ahora para acabar la pelea amo le dice el dominio a la pulga y la le dice probando con la derecha y la pulga y ante patrick reyes a finalizar este combate bien se llevará este combate la pulga ribera o patrick reyes esta pulga 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 patrick 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 2 1 victoria de la pulga ribera y que te mucha felicidad de mucha felicidad de la pulga ribera felicidad de la pulga se lleva la victoria en la pulga ribera chains y Gracias.